Música Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Mi guitarra, con su carta que supo en la época del mar, algo bien traducida Mi guitarra, se amaneciente y desigual, más adentro, poesía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Yo la vi, de mis ojos graciosos, sangre y fuego, pared, raza, luna y bravía Mi guitarra, en mi pena me guarda su olor y me está aquí a la fría Mi guitarra, me posee la boca y al cantar con un vento a sufrir Mi guitarra, con su carta de sombra y leona del pan, algo de Andalucía Mi guitarra, en mi pena me guarda su olor y leona del pan, algo de Andalucía Mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra